El reino de los cielos El reino de los cielos Los misericordiosos porque obtendrán misericordia Felices los que tienen el corazón puro Porque verán a Dios Felices los que trabajan por la paz Porque serán llamados hijos de Dios Felices los que son perseguidos por practicar la justicia Porque a ellos les pertenece el reino de los cielos Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos Y cuando se los calumne en toda forma a causa de mí Alégrense y regocíjense entonces Porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los odian Bendigan a los que los maldicen Rueguen por los que los difaman Al que te pegue en una mejilla Preséntale también la otra Al que te quite el manto No le niegues la túnica Dale a todo el que te pida Y al que tome lo tuyo No se lo reclames Hagan por los demás Lo que quieren Que los demás Hagan por ustedes No se lo reclame 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 No se lo reclame